¡Decime, linda! Golfein te quiere en tribunales, en una hora en la puerta del juzgado. Pero se volvió loco, si la audiencia está a las once. ¿No funciona el timbre? Sí, como no lo he oído. Perdón, no me olvidé. Vas a ver que hoy te ganamos. Por favor, tengan cuidado, ¿eh? ¡Gané! ¡Chicos! Delia. ¿Sí? ¿Lo viste? Por acá no pasaron. Tengo que contarte algo. Es importante, Delia. ¡Se terminó la broma! ¡Chicos! ¡Chicos! Perdón, soy vecino del séptimo. Mis hijos estaban bajando las escaleras y no los puedo encontrar. No sé dónde están. ¿Dónde están mis ojos? Juegan con el tiempo, con tus nervios. ¡Se matan con el deputado! ¡Se matan con el deputado! ¡Se matan con el deputado! ¡Baja un momento! Tenete las consecuencias. ¡Golstein! ¡Polita! ¡Basta! ¿Dónde están mis hijos? No los puedo encontrar, no sé dónde están